Música Buenos días seguidores, ya es buenas tardes porque son las 3 de la tarde pero como había gente aquí no podía grabar pues bueno, aquí yo tomando 10 vitaminas todavía con la secuela de COVID pero ya soy negativa, así que no hay problema estaba tomando estas vitaminas con las dos, si les sirve de algo tienen omega, no sé si les ven toda la propiedad que tienen es muy buena, se las recomiendo cuando la tomen van a sentir la naranja yo todavía tengo la voz así mal miren, aquí tengo la mesita de luz que estoy vendiendo ya las publiqué en Facebook a 20 la vendo y está muy bien, ayer la estuve pintando ya está toda pintada está todo funcionando ya la atornillé bien esta parte está muy buena para alguien que tenga un cuarto y no tengo la mesita le queda muy bien está en muy buen estado bueno, ahora les voy a mostrar el revolú que tengo de este lado miren, aquí tengo esta mesita para restaurar ahora ya tengo comprado la, les falta la, los como es, los soportes es una mesa, este, como de sala pero también se levanta y se hace mesa para comer es muy útil también tengo unos discos para vender tengo esta arrocera que está muy buena, en muy buen estado y para hacer arroz lo único que tienen que hacer es poner arroz la misma cantidad de agua y la misma cantidad de arroz y prender este botoncito rosa es bien fácil tengo esta mesa también para restaurar la tengo aquí pero estoy viendo, a ver, porque las sillas se están poniendo muy caras y yo me dedico a comprar y a revender este mueblecito que está en muy buen estado ya lo barnicé, ya se secó otro día les voy a mostrar cómo hago tengo este saltarín que está desarmado porque no tengo lugar para es musical es musical es musical, le prendes aquí miren es musical después no tengo más nada para vender no me he dedicado mucho, la verdad, por todo esto que ha pasado porque no voy a estar atendiendo gente así pero de más está, estoy bien también les quiero recomendar esto me lo compré otro día se los muestro cómo lo preparo es solo un polvo nomás es bien es de green tea matcha con leche viene con crema con leche y con azúcar solo es hervir agua y ya está bien bueno, bien rico yo lo probé el otro día y vienen algunos sabores mi hijo se fue a ver si consigue trabajo y mi esposito trabajando que les voy a mostrar un pedazo de lo que hace él les voy a agregar ya me mandó un mensaje con un video que él preparó para ustedes y 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video